La humanidad se quedó, guardadita en su guarida, guardadita en su guarida. La humanidad se quedó, la cuaca no ya voló, por el campo muy tranquila, y hacia el humano pensó su posición en la vida. Vuela, 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 vuela libre, la humanidad se detiene pa' que el mundo se equilibre. Vuela, 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 hacia tu corazón, que la pausa en este mundo trabaja en respiración. La tierra tiene un mensaje de amor y fraternidad, de amor y fraternidad. La tierra tiene un mensaje, no importa si un pequeño coche, la planta se acumula, la memoria de este viaje solo vamos a llevar. Vuela, 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 hacia tu corazón, que la pausa en este mundo se vuelva una inspiración. Vuela, 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 hacia tu corazón, que la pausa en este mundo se vuelva una inspiración. Vuela, 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 vuela Esta saldremos juntas con la solidaridad, el cambio siempre constante, la historia nos va a enseñar. Vuela, 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 vuela colibrí, y enséñanos que del nido también hay que resistir. Vuela, 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 vuela libre, la humanidad se detiene pa' que el mundo se equilibre. Durante la cuarentena mucho puede incrementar, mucho puede incrementar durante la cuarentena. En la casa la violencia, la tristeza y el pesar, para aligerar las penas unidas vamos a estar. Vuela, 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 vuelen mariposas, vayan recordando a todos, juntas somos poderosas. Vuela, 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 vuela con confianza, mientras estás en casa hay que sembrar la esperanza. A pesar de la distancia nos vamos a acompañar, nos vamos a acompañar, a pesar de la distancia. Tenemos la dignidad raya y la ternura radical, y ternura radical tenemos la dignidad raya. Vuela, 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 vuela una aguilita, va cantando a mis hermanas para sanar sus penitas. Con este canto les digo, nuestra lucha es por la vida, nuestra lucha es por la vida. Con este canto les digo, guardense siempre consigo, sororidad encendida. Con este canto les digo, nuestra lucha es por la vida. Vuela, 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 vuela con confianza, y mientras estás en casa hay que sembrar esperanza. Vuela, 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 vuela las mariposas, vayan recordando a todas juntas, somos poderosas. Gracias. 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 Gracias.